muy buenas a todos y a todas como les va hoy vamos a ver este set de maquillaje de yo yo si wa y bueno es esto es parte de mi regalo de últimos días de clase lo voy a abrir con ustedes porque tengo mucha pero mucha ansiedad ahora sí abrimos este unboxing y fuera de su caja aquí tenemos este aquí tenemos estos maquillajes uno de de varios sabores y una billetita